En partido por los cuartos de final de la Copa Italia, el cuadro del AC Milan derrotó por 4-2 al Torino en tiempo extra y se metió a semifinales del torneo italiano. Los rossoneros se pusieron en ventaja con gol de Buenaventura a los 12 minutos, sin embargo la visita le dio vuelta con doblete de Bremer a los 34 y 71. Sobre el final, Kalanoglu igualó el partido 2-2 y mandó el duelo a tiempo extra, donde nuevamente Kalanoglu a los 106 y Zlatan Ibrahimovic a los 108 le dieron el triunfo al equipo de Milan. En semifinales, AC Milan enfrentará a la Juventus, teniendo así el esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, informó Esteban Artavia.